Es posible que si estás muy al día sobre el desarrollo del lenguaje de programación Java, ya lo sepas, pero por si acaso, la versión 23 de Java vendrá sin soporte para String Templates, es decir, que van a eliminar, bueno, de hecho ya lo han eliminado, el código que permite compilar programas que utilicen la API de String Templates, lo que significa que si tienes por ahí código de Java 21 o Java 22 que por lo que sea estaba utilizando String Templates, ten en cuenta que ese código no compilará cuando actualices a Java 23. La idea de que no compile el código por actualizar Java resulta bastante contradictoria, porque precisamente Java es un lenguaje que tradicionalmente ha versionado muy despacio, precisamente porque el programa nunca puede fallar. Esa es la razón por la cual var, por ejemplo, no está implementado como una palabra clave, sino como una palabra especial, porque a lo mejor por ahí hay variables que ya se llaman var y romper el código que ya existe sería un problema. Sin embargo, la cosa que se guardan es que en realidad String Templates era una característica previa, es decir, una característica que no estaba terminada, lo que significa que se sigue por las normas de las características previas, que básicamente viene a decir que se puede romper en cualquier momento, que es precisamente lo que va a ocurrir con String Templates. Tengo un vídeo en el canal sobre String Templates porque ya lo cubrí el año pasado cuando salió la primera previa, pero por hacer un resumen, los String Templates era la forma que iba a tener Java de tener interpolación de cadenas de caracteres al estilo como lo que dejan hacer otros lenguajes como por ejemplo Kotlin o JavaScript, donde puedes insertar secuencias especiales que son escapadas para fabricar una cadena de caracteres híbrida donde algunos elementos de la cadena se sustituyen por el valor de una variable. Por ejemplo, $x se sustituye por lo que valga la variable x en ese momento. O en este caso, si metemos una expresión dentro de llaves, podemos hacer que se evalúe y se sustituya por precisamente el resultado que nos ha dado. La principal razón, al fin y al cabo, para qué negarlo, por la cual String Templates se ha caído de Java 23 es por su sintaxis, la cual, pues, nunca ha sido muy bien recibida por parte de buena parte de la comunidad, ya que al fin y al cabo, este objeto, el objeto STR, resultaba bastante confuso. La intención original de Oracle en este sentido era disponer de una forma de tener múltiples interpoladores, es decir, no solamente escapar una cadena de caracteres, que eso estaría muy bien, sino poder tener múltiples implementaciones de un interpolador para poder hacer interpoladores específicos. Por ejemplo, el interpolador STR iba a ser el interpolador estándar, el que te permite escapar cadenas de caracteres normales y corrientes. Sin embargo, había más, como por ejemplo el interpolador FMT, o incluso las bibliotecas eran libres de implementar sus propios interpoladores. Podría haber existido un interpolador DB que permitiese escribir una query de SQL con parámetros y fabricar automáticamente un prepared statement para poder limpiar precisamente esos parámetros de forma segura. Así, por lo menos, la gente podría seguir metiendo variables tal cual dentro de una query SQL, que es algo que nunca hay que hacer, pero por lo menos ya se ocuparía la biblioteca estándar de limpiarlo para que no se produzca ningún tipo de problema de seguridad. Sin embargo, todo esto va a quedar como lágrimas en la lluvia porque, como digo, en Java 23 este JEP va a quedar retirado, así ha sido marcado como closed o retirado. Y en el hilo oficial donde se cuenta esto, en la página web de la lista de correo de OpenJDK, se da un poco más de información acerca de por qué ha acabado ocurriendo esto. Se dice efectivamente una vez más que no habrá función para interpolar cadenas de caracteres en Java 23, ni siquiera utilizando el flag de enable preview. Y se cuenta un poco las razones por las cuales se ha llegado a esta conclusión. Una de las razones, obviamente, es, como digo, porque la sintaxis era un poco complicada para buena parte de la gente que estaba siendo expuesta precisamente a ese JEP, pero la otra es porque admiten que han perdido un poco el foco precisamente a raíz de la fabricación de esos interpoladores, porque se ha centrado mucho el esfuerzo en los interpoladores y no en la forma de integrarlo con código que ya existía. Esta es también parte de la razón por la cual, como dicen por aquí, no podían simplemente hacer lo mismo que hace Kotlin y Scala. Es decir, no podían simplemente meter que las cadenas de caracteres automáticamente escapasen lo que viene dentro. Por una razón muy simple, la interpolación de caracteres ha estado presente en estos lenguajes desde su nacimiento, lo que significa que siempre ha estado ahí. Sin embargo, en Java es posible que haya bibliotecas que tengan esto y de repente cambiar la forma en la que funcionan las cadenas de caracteres las puede poner en peligro. Al cual me refiero, pues por ejemplo a String Template, que es una biblioteca que permite hacer precisamente interpolaciones de cadenas de caracteres en múltiples lenguajes de programación, entre ellos por ejemplo Java. Y es posible que hacer estos cambios pueda comprometer el funcionamiento de la biblioteca si tienes un programa antiguo y lo ejecutas sobre una versión reciente de la máquina virtual. Así que es necesario balancear mejor un poco para evitar romper código que ya existe. Y fundamentalmente lo que se cuenta es eso, que se les ha ido un poco a la mano. Y ojo, lo que dicen es que no van a retirar evidentemente el proyecto, es decir, va a haber eventualmente interpolación de cadenas de caracteres en el lenguaje de programación Java, pero que básicamente han retirado el código porque hay que volver a la mesa de pensar y hay que volver a pensar en una forma de disponerlo de forma que sea conveniente, de forma que sea segura y de forma que sea eficiente. Lo que significa que el proyecto no está eliminado, obviamente, pero que sin embargo hay que volver a darle una vuelta de tuerca. Lo que significa que el proyecto no está cerrado, como digo, pero que es necesario pensarlo otra vez. ¿Qué es lo que debemos sacar de todo esto como conclusión y como lección para el futuro? Si eres una persona que no utiliza las funciones de Java que están en modo previa, pues posiblemente esto te dé bastante igual. Pero si eres una persona que depende de algún modo de código en su día a día donde es necesario utilizar versiones recientes de Java utilizando la opción enable preview, que es la función que se usa para poder activar precisamente este código a medio hacer que no está disponible de forma estable, pues que tengas un poquito más de cuidado. Enable preview sirve para activar precisamente estas funciones intermedias que todavía no están listas para ver la luz, pero que sin embargo ya están disponibles para poder probar de forma preliminar. Fabricar código que dependa de esto puede resultar peligroso porque de una versión a otra te lo pueden cambiar, lo que significa que vas a tener que reescribir esa parte del programa porque ha desaparecido la forma vieja y ahora es necesario hacerlo de la forma nueva. En este caso, por ejemplo, si utilizabas string templates en Java 22 o en Java 21, vas a tener que eliminar ese código y cambiarlo por algo diferente. Quizás un string .format, a pesar de que la propia gente dice que es un método un poco más lento, o quizás alguna biblioteca para poder hacer esa interpolación, pero ya no vas a poder hacerlo con el lenguaje de programación Java. Y en definitiva lo que deberíamos sacar de todo esto es que es necesario empezar a respetar a lo mejor un poquito más lo que quiere decir característica en desarrollo y no fabricar tanto código alrededor de funciones y de programas que en realidad están en una etapa beta. Sé que esto es complicado porque hoy en día vivimos en una industria que está completamente calcomida por este tipo de cosas, pero las funciones de previa existen fundamentalmente para que la gente pueda probarlas y reportar feedback, comunicar errores o proponer mejoras. No para que se fabrique software crítico que dependa de una función que no está terminada porque puede provocar errores que no han sido tratados en tiempo de desarrollo o simplemente porque pueden desaparecer de la noche a la mañana. Todos los GEPs tienen su propio ciclo de vida y muchos se publican en modo previa, lo que significa que de una versión a la siguiente pueden cambiar porque están esperando comentarios de la comunidad. Están esperando que haya gente que les diga, oye, esto está bien, pero qué tal si tenemos un método para hacer esto o qué tal si cambiamos la API para que permita hacer esta otra característica. Esa es la razón por la cual al fin y al cabo las GEPs tardan varias versiones en madurar y en volverse estables y la razón por la cual desde que una función se propone hasta que está disponible en el lenguaje de programación de forma estable pueden pasar años. Esta forma de trabajar reciente que tiene hora, que el de publicar una versión del JDK cada seis meses, esté como esté, y trabajar con sprints más cortos, es al fin y al cabo lo que la sociedad parecía que estaba demandando, porque hoy en día todo tiene que tener una versión cada tres meses o si no te lo van a considerar muerto, ya que al fin y al cabo hoy en día, por alguna razón, las métricas más importantes para ver la calidad de un software no es cómo de bien escrito este o cómo de mantenible sea, sino simplemente cuál es la fecha del último cómic. Es una situación un poco trágica en la que vivimos, que se ve fundamentalmente complicada por el hecho de ciertos intrusismos que tendremos en esta industria, pero que a corto plazo es bastante difícil que cambie. Así que la única forma realmente de empezar a hacer las cosas de forma segura es que el cambio empiece por la propia gente que utiliza las bibliotecas en su día a día. Con esto no quiero decir que utilizar características de previa esté mal y no interpretéis esto como una oda que diga no las utilicéis, quedaos con las versiones LTS. Evidentemente, si nadie utilizase las características de previa, nadie podría reportar comentarios y por lo tanto no se podría saber si está bien hecha o está mal hecha. Y volveríamos a la situación anterior, donde de repente ahora que él publicaría cada pocos años una versión de Java con funciones publicadas así sin más, sin haberle preguntado a nadie, que puede que no satisfagan lo que la sociedad realmente estaba demandando. Sin embargo, es necesario saber medir adecuadamente el uso que hacemos de este tipo de bibliotecas o de este tipo de APIs para no hacer código muy crítico alrededor de ellas. Y eso es fundamentalmente lo que yo considero que habría que sacar de todo esto para el futuro. Este canal no tiene patrocinadores, así que este vídeo no está ofrecido por nadie, más allá de las personas que estáis viendo ahí abajo, que son las que forman parte de Makigas Plus. Gracias por el apoyo. Lamento mucho haber estado desaparecido un par de semanas, pero tenía cosas que resolver. Ya estamos otra vez con las pilas cargadas. Nos vemos en próximas lecciones, como siempre. Un saludo y hasta luego.